¡Hola, Sammy! ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo te sientes en Juárez? Bueno, es mi primera vez en Juárez y hasta ahora todo parece bien como todo en México. Bueno, empecé la música muy early, ya sabes, porque siempre estaba atractivo. Entonces, a 12, empecé la guitarra y cuando la música electrónica llegó a la escena, y luego empecé a comprar un computador y otros equipos para hacerla. Es un proceso natural, más o menos. Con la música electrónica, yo era como 21 cuando empecé. Así que fue tarde, pero no tan tarde, ya sabes. Yo soy de Suárez. No, no. No, no. No, no. 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 Cuando fuimos en San Francisco con mi compañero Nick, fuimos a Burning Man, que es un gran festival en el deserto de Nevada. Y eso es cuando descubrimos el sonido psicodélico. Después de esta fiesta, pensamos que es lo que queremos hacer. Así es como empezamos a hacer este sonido. ¡Vamos! 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 Un nuevo tema, es para no sonar como nadie. En realidad no es un nuevo tema, eso fue el tema desde el principio. Para tener un sonido original. Tengo un nuevo CD digital que sale en el fin de septiembre, que se llama Acid Files. Así que es un montón de canciones que son un poco más oscuros y más rápidos. Un poco más agresivos que lo usual. Los amézco porque muchas personas me preguntan como ¿Por qué no puedes hacer un sonido como tu primer álbum? ¿Por qué no puedes hacer un sonido como esta canción o esa canción? Y yo dije, ok, chicos. Así que esto será lanzado en el fin de septiembre en Beatport, iTunes, todo. Sí, claro. Y mañana, por supuesto, descubrirás algunas de las canciones de este álbum. Y también algunas de las canciones de este álbum que sólo se lanzará en el fin de septiembre. Así que esperamos una gran fiesta de esta noche. Sí, y yo también. ¡Eso! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!